El clásico de Comodoro lo vivís por interior futbolero El clásico más importante no solamente de Comodoro sino de toda la Patagonia Es como Boca Arriba pero del sur Yo vengo desde los 10 años con Huracán, toda mi vida Tengo 67 años, toda mi vida con Huracán Estuve en Nacional 76, 74, 71 Así que cuando tenemos la cancha Petrobeli De distintos barrios vienen a la cancha Todo Comodoro está pendiente del clásico Los clásicos son trabados Hoy hay que ganar como sea, medio a cero Disfrutá así de tu club pero no disfrutá con el clásico de enfrente Con la hinchada enfrente que no la podés tener por esta circunstancia De que no podemos, viste, en la sociedad que tenemos Buatrosa, buena lluvia Ohhhh... ¡Oh, actually! DONNA HLEY ¡Oh! Dice latino ¡OH ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!